¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal de Nairu. ¿Qué tal, qué tal? Estamos aquí en el vídeo del sorteo de los ganadores, o sea, el vídeo de los ganadores del sorteo, perdón, al revés. Y, bueno, como veis, mucha gente me había preguntado cuándo iba a hacer el vídeo. No sois pesados, hombre, es broma. Dije en el vídeo que lo haría a partir del 23 de julio, o sea, a partir del miércoles, y hoy es jueves, ¿no? Bueno, vale. Vamos a ver, vamos a ver. El último comentario, el último comentario del sorteo, o sea, el último participante es Alcarpam, ¿vale? Alcarpam. Bueno, el penúltimo es CX Portal, Mr. Manzana, Nacho Cocodrilo, en fin, en fin. Bueno, antes de nada, daros las gracias por haber participado en el sorteo. Espero que los que habéis participado os quedéis en el canal, ya que sería un orgullo para mí poderos ver a menudo en el canal y poderos apuntar a más sorteos que siempre hago, ¿no? Como siempre hago, hago un sorteo al mes, más o menos, siempre los suelo hacer a finales de mes, por la fecha del 20, el 22, ¿vale? En este caso lo hice el 16, ¿no? Y bueno, simplemente daros las gracias otra vez de nuevo por participar, por todos los comentarios de apoyo. Y nada, vamos a saber el ganador, que seguro que tenéis ganas. En este caso no haré lo de sortea.com, porque es un coñazo elegir las páginas. O sea, él escribirá a todos los participantes. Y esta vez voy a usar el YouTube Random Comer Pick. O sea, sé, yo ahora mismo voy a poner el enlace de mi vídeo. Voy a hacer un copypaste. Copypaste aquí. La página esta va a cargar todos los comentarios. Perdón, que voy a mutear el TS. Que estaba aquí en el TS y no me había dado cuenta, ¿no? Vale, ahora mismo ha cargado 69 comentarios. Vamos a ver, ¿correcto? 69 comentarios en todo el vídeo. Y ahora cuando le dé a este botón, cuando le dé a este botón, va a salir un comentario aleatorio. ¿Qué pasa? Que quien gane, si ha repetido el comentario dos veces, lo voy a descalificar y voy a hacer otro sorteo, ¿no? Pues bueno, gente, vamos a ver. Vamos ya a darle al botoncito y a ver quién ha ganado esas 400 gemas. Antes de nada, se me olvidó comentaros que, bueno, hemos llegado a los 60 likes. En principio dije que para las 400 gemas extra del bonus, perdón, necesitaba 200 likes. Pero, si os fijáis, aquí puse que, bueno, si os fijáis por aquí, me parece ser, por aquí, por aquí puse... Por aquí puse, venga, como el bonus de 200 likes va a quedar muy lejos. Si llegamos a los 120 likes, como en otro sorteo, regalaré 400 gemas más. Sintiéndolo mucho, de 60 a 120 va a muchos likes y, sintiéndolo mucho, solo voy a sortear las 400 gemas, ¿no? Y bueno, pues sin más dilación, vamos allá. Vamos al ganador. Atentos. Redoble de tambores. Y a ver quién ha ganado, chavales. ¡Jorge Cobos Boticarios! Jorge Cobos Boticarios, un... me suena a tu nombre, creo que del otro sorteo. No sé si ganaste tú. Creo que no. Pero, felicidades, Jorge Cobos Boticarios. Vamos a ver si está repetido. Vamos a ver si está repetido Jorge Cobos Boticarios en el sorteo. Creo que no. Vamos a ver. Jorge Cobos está aquí. Jorge Cobos, un comentario. Vale. Un comentario solo. Vamos a asegurarnos, por si acaso. No es que no me fíe, pero vamos a asegurarnos. Jorge Cobos Boticarios. Sí. Un comentario solo. ¡Felicidades, Jorge Cobos Boticarios! Digo lo mismo que en el anterior vídeo. ¿Tienes? A ver, este fin de semana no estoy. Me iré a Barcelona. Así que tienes para contactar conmigo hasta... Yo que sé. Pongamos hasta el miércoles. Hasta el día 30. Si no has contactado conmigo en el día 30. Hasta el día 30. Haré otra vez el sorteo. ¿Cómo puedes contactar conmigo? Bien. Puedes contactar conmigo por YouTube. Ya sea por mensaje privado. Como por un comentario en el vídeo de los ganadores del sorteo. O entrando en Smite, agregándome en Smite y contactado conmigo. Si no sabes mi nombre, en las descripciones de todos los vídeos pongo mi nombre en Smite. Y si no has contactado conmigo en un máximo del día 30. Volveré a hacer un random pick. O sea, otro sorteo. Es el comentario 52, el de Jorge Cobos. Muy bien, muy bien. Felicidades, Jorge Cobos. Muy bien. Me alegro que hayas sido tú. Ya que te suelo ver por el canal. Más o menos. En todos los sorteos. Los sorteos y siento mucho toda la gente que no puede ganar los sorteos. Ya me sabe muy mal toda la gente que se queda sin el premio. Pero si es que eso. Si fuera multimillonario os daría a todos infinitas gemas. Lo siento mucho. Si tuviese más. O sea, si me diesen gemas más. O fuese multimillonario. Os daría las gemas a todos. Pero lamentablemente solo puedo hacer un sorteo por mes. Más o menos. Exceptuando especiales. Y bueno gente. Si... No sé. Si llegamos a los 400 subs. Que me quedan unos poquitos. Pues igual hago otro sorteo antes del mes que viene. Ya depende de todos vosotros. Un saludo gente. Felicidades a Jorge Cobos. Tienes hasta el 30 de estos. Hasta el 30 de julio. Siento mucho a todos los que se han quedado sin premio. La verdad es que... Me sabe mal ¿no? Pero bueno. No depende de mi ya. La suerte es la suerte. Y quien tiene suerte. Pues la tiene ¿no? Un saludo. Y hasta la próxima. No olvidéis de ver todos mis vídeos. Todos mis vídeos que saco... Estos días. Tenéis un vídeo de Kills 2.0. Que está muy muy bien. Y si no. Habéis visto el Kills 1.0. Está en la descripción de este vídeo. También estoy empezando ahora con la serie de los inmortales. La serie de los inmortales de Smythe. Junto con Niwise. Un amigo mío. Y podéis comentarme en este vídeo. Que os parece la serie esta de nueva de los inmortales. Y el Kills 2.0. Me haría mucha ilusión ¿no? Y también os recuerdo que tenéis para ver la serie de The Cave entera. Enterita. Y también tenéis para ver la serie de Diablo 3. Que actualmente está parada. Pero si suben las visitas. Las reanudaré sin prolega ¿no? Un saludo. Y hasta la próxima. Pero ya está. ¡Suscríbete!